musica los que transaban de chisgrimer yo soy dracon que hoy les traigo a sistemizar zeta que es mi caballero consentido favorito esta es la segunda versión que tengo este sistemizar y bien el casco se ve fantástico aunque los ojos se ven oscuros me hubiera gustado que se vieran un poquito más rojos pero esta es la nueva versión la versión ex que acaba de sacar una compañía alterna que es y models y que la da pues ya no les voy a sacar el armado porque la verdad es que puede hacer esto con ustedes esta compañía deja mucho que desear de las marcas alternativas de las marcas patito y con trabajo lo armamos y estas vaya estas figuras son muy dedicadas en armado porque cualquier cosita se rompen y bueno me hypee mucho por este caballero de sí de misa receta y la verdad es que se ve bien si se ve mejorado de alguna manera comparación del original de bandai que ya también hay un vídeo por aquí veanlo y pues la verdad es que haciendo la comparación si hay mejoras pero así como hay mejoras pues también por ser una marca patito y model como que ha hecho ha hecho estas figuras como que de una mala manera no como que pierde mucho la calidad comparación de ver todo y si de otras marcas que hemos adquirido en el canal entonces pues por eso lo armamos traté de hacer el vídeo pero por la batalla mucho con armarlo y que estuviera algunas poses por hecho este que ya lo ven uno de los pocos que tengo ya con su base porque sí es complicado y tengo miedo vean las manos un poquito más oscuras que en la armadura la armadura es un poquito más oscura que lo que el de bandai las garras esas garras son nuevas no las dinero de bandai son se agradece y bueno pues vamos a ver más sobre este caballero zodiacos me gusta su gema acuérdense que tiene una perla una gema en la armadura de odin bueno y vean el cabello ahí se ve los detalles del cabello la rebaba mal cortado la capa se ve manchada es lo que les desea de esta armadura se ve también armado algunas partes se ve como rayonada el casco lo que desea de esta marca de gmodel era lo quería que vieran que pues si tiene sus vallas verdad es que se tiene bastantes bastantes vallas y la verdad este déjenme enfocar aquí para que vean el cabello como que no quiero enfocar ahí y vean el cabello así se ve y la mancha de la capa incluso en la parte de atrás pues si se ven esas fallas aquí miren aquí está regalada que está aquí arriba se se alcanza a ver entonces pues si son detalles que la verdad pues en la capa también y se ven asquerito de la capa si se ve bastante los detalles el brazo de negra mental antebrazo también en la el cubre antebrazo aquí en esta zona vean cómo se ve malos acabados la pintura pues no está mal pero yo creo que pues si hubiera hecho otra compañía como que el toys hubiera quedado mucho mejor este sí de misa y el cuerpo como que tiende a a irse de lado como que no sé si está mal como podemos decirlo equilibrado entonces siento como que se para de lado por más que lo quiera enderezar se va de lado no me gustó tampoco mucho el faldón lo siento corto entonces vamos a ver veanlo no me gustó la cintura es uno de los caballeros que veo que de la cintura está gordo si se ve gordo de ahí de la cintura de la armadura independientemente de las abrazaderas de la del soporte si se ve gordo la verdad es que si me deja mucho que que desear este caballero no entonces pues digo perdón no me puedo quejar porque pues así es la energía y los detalles del cuerpo esas piezas son muy delicadas se caen cada rato y bueno es un batallar con estas rodilleras y bueno este vean el faldón también se ve muy corto no sé como que nunca me gustó como quedó este faldón a comparación del original de bandai se ve mejor el de bandai hay cosas que necesitan mejores en este pero la verdad es que de gmodel nada más nos queda decir que pues sigue haciendo cosas malas como la capa ven aquí la capa el muñeco no tiene nada de rojo más que las capas envían aquí estos de rojo es los detalles de gmodel aquí igual y pues eso va para que se va a ser mal la capa ya no es como la de bandai la de bandai era de telita y esta es de plástico y ven aquí los cortes malos serían feos la mancha de aquí arriba y bueno pues es son los detalles que pues gmodel nos trae la verdad es que si se pierde mucha calidad por lo que estamos pagando de una parte de atrás como se ve el faldón no sé y pues soy fan lo adquirí porque soy fan de si de emisar por eso me atreví a comprar este muñeco que la verdad lo compré desde el mes de abril y me llegó bastante tarde a muchas ciudades habían llegado con sus distribuidores ya me apenas me llegó bien esta faldón que decía por más que trato de enderezarlo no queda ya ven se va hacia atrás entonces eso sí me molesta me es incómodo tratar de que quede esta parte de este caballero aquí las pinilleras la rodilla no se me ha quedado pero miren cómo está flojita en cualquier momento la la voto y no quiero eso bueno nada más para que pruebas pero como está bien flojita en cualquier momento se cae y si la verdad es que este la capa está bien dura si trato de abrir la capa o de cerrar la cinta que se va a romper en algún momento entonces pues trato de no tocar mucho la capa por esos detalles la verdad es que sí pues digo puede haberse una figura mucho mejor de mejor calidad se le hubiera hecho bandai inclusive cretois si es models hemos visto en otros vídeos bueno ya es menos que soy seguidor de todos pero personas que hacen estos vídeos de esos caballeros se ve que sacan buenas figuras de calidad pero y model híjole no siempre se batalla siempre se batalla para armarlos siempre tienen sus detalles y la verdad es que este hasta la base la tuve que rearmar fue a cuántas piezas tuve que construir porque no encontraba la altura exacta para este y aún así este me está costando trabajo mantenerlo de pie porque ahora sí se batalla repito lo lo adquirí porque soy fan fue mi primer caballero un poquito de historia fue el primer caballero del zodíaco que tuve obviamente tuve los vintage aquí está la armadura esto quería enseñarles aquí los pies se ven bien esta parte creo que se ve bien pero aunque no me gusta los de las que se ve la marca no del corte del del metal muy marcado y bueno les decía que esté aquí los rostros vean cómo se ve con el cabello y ya no encaja más así se va con el cabello y porque el cabello viene en tres partes se las voy a mostrar viene la parte de enfrente que es ésta y esta unión que viene con la parte de atrás entonces aquí la otra parte de bien en tres partes entonces es un relajo para unir el cabello y hay que saberlo armar porque viene con esta piecita que les voy a mostrar ahorita está la cara vean la del rostro de guerra con la boca abierta la del rostro de los ojos cerrados que ya es como que el un factor común en todas estas figuras que tienen con los ojos cerrados aunque sabemos que si pues no era mucho de tener los ojos cerrados y la cara como que más seria de desintimizar y de elegir la rebaba que tiene la punta está bien el acabado del rostro no me voy a quejar en esa parte pero si hay cosas que tienen que afectan mucho al armarlo al ponerle la armadura no se vean el sit como que se ve medio chueco como que parece viborita no sé por más que lo quise enderezar no se pudo el faldón también no me gustó como que siento que le queda como que chico como que un calzón apretado y así lo veo yo estos son los cambiar los los dientes del casco y van aquí así por si le queremos quitar la mandíbula ahí la tapé se le queremos quitar la mandíbula que está en la barba se le quitemos quitar la mandíbula de la barba ya nomás quedan estos cuernos y ya no tiene la mandíbula que a ver si nos puede enfocar aquí ahí ahí está esta mandíbula se la podemos quitar y pues entraría el cuerno que estos cuernos que les estoy mostrando sin mandíbula nada más los cuernos de lado a veces cada quien esté lo montará como le guste a como cada quien quiera y tiene esta pieza cita pues tratamos de armarlo y casi daño el cabello voy a mostrárselos casi daño el cabello y de hecho si lo dañé porque esta pieza no en bona por más que lo intenté y aquí este lo volví a intentar para que vean ustedes lo quiero armar y no entra no te quise que hubieran ustedes pero pues no me daban el cuadro y nos como que me enfocaba bien quedaba más grueso queda ligeramente más grueso en la base y no entras es lo más que pudo entrar y ya metemos al tercer cabello para ahora se meter el rostro aquí va el rostro primero en la base de enfrente y les digo cuesta mucho trabajo meterlo ahí está ahora si metemos el cabello y van a ver cómo metiendo el cabello aquí ya no entra o sea por más que nos alcance a enfocar queda ligeramente arriba que era ligeramente abajo hay para que lo vean y por más que lo trato de meter a ver si se ve más con un poquito más de alumbrado vean ahí se ve claramente se ve que queda grueso y nunca va a entrar nunca va a entrar entonces por más hay que ver que rebajarle y pues una vez rebajado preguntar aquí se lo vamos a meter más o menos pero al meterle este a ver si se enfoca y ahí va ahí está vean cómo quedan no entras a por más que queramos no va a entrar tenemos que ir de bajarlo hay medio entrar pero no entras adentro entonces que va a provocar esto ahí queda ahí se ve que no entra ya vieron no entra por más que le quise acercar ahí pero por la luz por lado por lo profundo no se alcanza a distinguir y bien como salió a repudar entonces fue que a rebajar ya sea el pelo o la base está que ya no nos sirvió que sucedió es que al intentar meterla aunque sea así más o menos que mientras el fondo metemos la cara aquí ahí está me tenemos el cabello y voy a poner la tercera parte del cabello aquí es donde la vamos a dañar porque no entra esas esas que entra del cabello ya de hecho ya la doble ahí y queda así o sea no se ve mal se ve todo ese huecote y un bonano entonces pues esta pieza definitivamente no no nos va a servir no va a ayudar y bueno pues desgraciadamente afortunadamente en otra pieza y pensamos esto es la parte de la espalda de del peto por si no quieren ponerle la capa se la ponemos en la parte de atrás y le quitas la capa y pones esta parte del peto en la espalda y ya con eso ya tienes para poderlo armar sin este la capa pero a mí me gusta con la capa si lo conocimos bueno así lo conocí yo entonces y me agradó y ya por último les voy a mostrar las manos tiene estas de guerra las que conocemos normalmente que están en la caricatura con las garras las uñas ya salidas aunque las uñas están mal cortadas se ven mal pero pues bueno son los acabados del móvil no creo que pueden haber hecho un trabajo mucho mejor como lo hemos visto con otras los puños cerrados el clásico de todos los los micro y bueno pues este con las manos firmes las garras puntiagudas vean las uñas mal cortadas siento que le faltó pero bueno no yo creo que si este sería el segundo plano lo más importante ser a todos los tres que les mostré de la capa del casco de la armadura del cuerpo y ven aquí esas también estas son nuevas no venían me gustaron me gustó que se desincorporar aunque tiene esta red ahorita aquí en la parte de por la muñeca pero bueno y los cubre puños que pues no me gustó porque contarlos se ve y el el corte se ve despintado pero bueno este es idealizar así se ve la verdad de la marca gmodel no me gustó la verdad es que pues me queda me queda mucho a deber y model con este sin realizar pero pues bueno si tienes fan como yo pues adquiere lo no es está caro la vez que está caro para lo que nos ofrece y vean la capa nos puede ser trabajo como de la pero bueno si eres fan de como yo de gmodel pues adquiere lo si no pues mejor asistente espérate una a ver si lo saca bandai u otra compañía en esta versión ex porque la de gmodel si nos quedó mucho de ver con esta con esta figura creo que la mejor cita que ha sacado sin lugar a dudas al de barán de tauro igual con sus detalles pero bueno así para con estas marcas alternativas y más y model que todavía le echado mucha fodera yo me despido recuerda suscribirte a seguirnos en la taberna del gamer dale like que va la campanita de notificaciones para más vídeos como este yo me despido y nos vemos hasta la próxima con más vídeos blogs y más estrés nos vemos gracias bye bye bueno amigos esto es todo por hoy recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima